Música Después de varias semanas aprendiendo Swift, ha llegado por fin el momento de empezar con SwiftUI. SwiftUI, para los que no estéis tan familiarizados con todo este tema, es un marco de desarrollo de interfaces de usuario diseñado por Apple y que se basa en el lenguaje Swift. SwiftUI es lo que utilizan los desarrolladores para poder pintar en la pantalla de nuestros dispositivos la interfaz que nosotros vemos y con la que interactuamos en las aplicaciones. Por eso tiene mucho sentido que en las últimas semanas hayamos trabajado tanto con el lenguaje de Swift, porque ahora todo eso que hemos aprendido lo estamos poniendo en práctica con SwiftUI. Y ahora sí que por fin parece que empezamos a ver cómo es la creación de aplicaciones en realidad. Así que supongo que se me nota que la semana ha sido bastante divertida, porque ahora sí el hecho de poder poner diferentes conocimientos en práctica y que estos sirvan para ver que realmente puedes empezar a crear cosas, empezar a colocar imágenes aquí, una lista, una vista de scrolling, puedes añadir diferentes tipos de fuentes, links... Pues todo esto la verdad es que sube bastante la moral. Aunque no me quiero confiar que seguro que se va a volver a poner difícil en algún momento. Para practicar todo lo que hemos trabajado en clase esta semana, que ha sido bastante introductorio a SwiftUI, lo que he ido haciendo por mi cuenta ha sido crear una especie de vista de información del canal de YouTube, de mis redes sociales y en general un poco de lo que hago. Y así he podido aplicar los conocimientos de las cosas que hemos ido viendo esta semana y he podido probar lo que os decía antes, añadir diferentes tipos de fuentes, imágenes, alinear los elementos de manera que queden bien, también ver cómo se trabaja con los stacks verticales y horizontales, según cómo quiero mostrar la información, etc. Por cierto, esta semana he descubierto una aplicación que quiero compartir con vosotros y es que para mí uno de los puntos débiles del Mac es que el manejo de las ventanas no me acaba de convencer del todo. Así que esta semana he descubierto una aplicación que es un Window Manager, que básicamente me ayuda a distribuir mejor las diferentes ventanas. Me gustaría que trabajar con la multitarea en el Mac fuera tan sencillo como lo es en el iPad, pero la realidad es que no es así. Así que de mientras que Apple hace algo al respecto, tengo que continuar utilizando aplicaciones de terceros. Si le queréis echar un vistazo o a vosotros también os desespera absolutamente todo el tema de las ventanas en el Mac con la multitarea, en la descripción del vídeo os dejaré un enlace por si la queréis probar. Así que bueno, esta semana tengo que decir que la motivación está bastante alta y otra de las cosas que me está pasando es que el hecho de haber empezado con SwiftUI hace que me vengan a la cabeza más ideas de aplicaciones que me gustaría desarrollar en algún momento o de mini proyectos que creo que me podrían ir súper bien para practicar. Así que, ¿qué estoy haciendo esta semana también? Pues quizás os sorprenda, pero estoy aprovechando para anotar todas esas ideas. Y sí, lo que quizás os vaya a sorprender es que lo escribo todo en una libreta física. Ahora estaréis alucinando, ¿no? Porque ya sabéis que a mí, primero, me encanta utilizar Notion para organizarme. Segundo, me encanta utilizar el Apple Pencil para tomar notas a mano con el iPad. Pero a veces hay momentos en los que necesitas expresarte escribiendo de la manera que hemos escrito siempre. Así que esta semana he estado recogiendo en mi libreta todas las ideas de aplicaciones y mini proyectos que espero ir probando. Y sí, los días ya son más cortos aquí en Finlandia. Ha llegado el otoño, incluso hemos tenido dos días de nieve ya. Pero la verdad es que aprovechar esta época del año, que es una época del año en la que tiendes a pasar mucho más tiempo en casa para aprender a programar en Swift y para completar este Swift Developer Program en Apple Coding Academy, pues la verdad es que creo que me va a venir muy bien. También para el estado de ánimo. Porque el invierno y el frío, al fin y al cabo, no pasa nada y se supera. Pero a partir de ahora los días son cada vez más cortos, lo que significa que hay muchas menos horas de luz, hasta que llega un momento en que prácticamente no se hará de día. Y la verdad es que esto psicológicamente sí que afecta un poco. Y quiero intentarme preparar mejor que el invierno pasado, que lo pasé un poco regulín. Así que entre el Swift Developer Program y encontrar todavía momentos para hacer deporte, que ahora, por cierto, me ha aficionado a hacer escalada interior aquí en Helsinki, pues creo que el invierno va a ser mucho más llevadero. Yo os digo, creo que esta semana se me ve muy contenta. Veremos cómo avanza la cosa. Como os dije en el vídeo anterior, esto es una montaña rusa de emociones y hay momentos en los que estás súper motivada, súper contenta, todo va genial. Y luego momentos en los que la cosa se complica y es cuando tienes que pensar que otra vez volverás a entrar en la rueda del optimismo y que todo con tiempo, dedicación y esfuerzo se puede conseguir. Espero. Si este es tu primer vídeo, recuerda que tengo una lista de reproducción explicando cómo está siendo mi aventura aprendiendo a programar para convertirme en iOS Developer con la ayuda de Apple Coding Academy. Y que en esa lista de reproducción podréis ver todos los vídeos. Y si queréis más información para vosotros también emprender este viaje hacia la programación en Swift, entonces en la descripción del vídeo os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo a los diferentes programas que tienen en Apple Coding Academy. Como siempre, me podéis dejar los comentarios, preguntas, sugerencias en la parte de abajo del vídeo y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!